Y esta hermosura de auto es nuestro nuevo Jaguar Es un hermoso auto, supremamente lujoso Tiene llanticas en goma, rodines de lujo Espejitos retrovisores abatibles Cuenta con apertura de puertas Cojinería en cuero Cinturón de seguridad de 5 puntos Cuenta con un hermoso Con una hermosa dirección Cuenta con puerto USB Puerto MP3 Y puerto para tarjeta USB Pueden subir y bajar el volumen Para que las nueve se denuncie, baila el sol Pueden subir y bajar el sol Espejitos retrovisores abatibles Maldita de seguridad del 15000 Maldita de seguridad de la 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 seguridad de los animales Cuenta con unas hermosas luces LED frontales Además de eso este carrito cuenta con su control remoto De alta respuesta Cuenta con agarraderas en la parte de atrás Este carrito está diseñado para niños o niñas Desde los 1 año hasta los 5 años aproximadamente Lo tenemos disponible en rosado palo de rosa Y en verde militar Recuerda que este producto es importado directamente por la tiendita del bebé para Colombia Y tenemos despachos a todo el país ¡Gracias por ver!